Gracias por ver el video. Gracias por conectarse con nosotros en MSP, en nuestra redacción. Como siempre, he complacido de llevar a ustedes información vital en materia de salud, de ciencia. Recuerda que en www.medicinaysaludpublica.com encuentra todo lo que necesita saber, actualización de los temas más importantes en esta área, de la mano, por supuesto, de especialistas médicos como los que tendremos hoy. Vamos a hablar justamente de un tema muy importante, por eso lo invitamos a compartir esta información con cualquier persona que pueda necesitarla. Vamos a hablar justamente de la hidradenitis supurativa. Una afección que consiste también en esas pequeñas protuberancias muy similares a un acné muy fuerte que se forman, entonces, debajo de la piel, muy dolorosas y que pueden afectar sin duda la calidad de vida de las personas que la padecen. Para adentrarnos un poco más en este tema, pues, en el origen de esta enfermedad, por supuesto, la prevención, si la hay, y los tratamientos que existen en la actualidad, nos acompaña una especialista en la materia. Vamos a darle la bienvenida a la doctora Alma Cruz. Ella es dermatóloga y le agradecemos que esté con nosotros en MSP. Doctora, bienvenida. Muy bien, doctora, muchas gracias por aceptar nuestra invitación para hablar de este tema tan importante desde la dermatología y, por supuesto, conocer un poco más, aclarar esas dudas que tiene en común de la gente sobre este tema tan importante. ¿Qué causa la hidradenitis supurativa? ¿Se ha podido determinar qué la causa hasta el momento, digamos, genética, medio ambiente? ¿Qué factores de riesgo también pueden incidir en el desarrollo de esta patología? Bueno, la hidradenitis supurativa es una condición crónica y progresiva que al momento, desgraciadamente, no tiene cura y que al presente, aunque se está haciendo mucha investigación, no hay un factor específico que podamos decir esta es la causa. Hasta el momento podemos saber que hay múltiples factores asociados al desarrollo o exacerbación de la condición, como lo podrían ser factores genéticos. Se dice que el 30 al 40% en la comunidad norteamericana, por ejemplo, aquí en Puerto Rico hicimos un estudio y fue un 60% de la población de hidradenitis. Tienen otros miembros de la familia que padecen de la condición, pero desgraciadamente no hay un patrón genético específico que podamos atribuir todos los casos de hidradenitis supurativa. También sabemos que hay factores ambientales o factores de comportamiento, como por ejemplo el cigarrillo, la obesidad, que son factores que predisponen a una condición o más severa o puede ser el factor detonante para que la condición comience. Hay pacientes que pueden identificar mi condición comenzó con un aumento de peso o mejoró una vez bajé peso o empeoró con el uso de cigarrillos. Así que hay factores predisponentes que pueden estar afectando. Sabemos también que algunos factores hormonales se han descrito asociado a la condición y se ha visto, por ejemplo, en mujeres particularmente y sobre todo de la edad pediátrica, se ha visto que hay una alta asociación de hidradenitis con problemas de menstruación, pubertad precoz, ovarios poliquísticos. Y finalmente hoy entendemos que hay un desorden, una alteración en el sistema inmunológico. Hoy entendemos que el sistema inmunológico está produciendo sustancias inflamatorias en forma exagerada y descontrolada. Y estas sustancias inflamatorias son las responsables de que se formen las lesiones características de la hidradenitis supurativa. La hidradenitis supurativa podría estar asociada quizás a otras enfermedades, puede ser el signo de otras patologías alternas o quizás es una enfermedad que ocurre aislada. No, sabemos, sabemos, entendemos el día de hoy que ya esta es una condición sistémica y como otras condiciones inflamatorias, como lo puede ser enfermedad inflamatoria del intestino, psoriasis, la hidradenitis supurativa se han descrito otras comorbilidades asociadas a ella, como lo podría ser enfermedad inflamatoria del intestino. Hay una incidencia mayor en la población de hidradenitis que en la población general, como lo puede ser artritis, como lo puede ser hipertensión, diabetes. Se ha visto que obesidad son comorbilidades que están asociadas en mayor incidencia o la prevalencia de estas condiciones está más alta en la población de hidradenitis que en otras condiciones. Por lo tanto, es importante, como estamos evaluando un paciente con hidradenitis, que tenemos que evaluar no solamente la condición de hidradenitis, sino todas estas comorbilidades que pueden empeorar o hacer más difícil el manejo de la enfermedad. Hemos visto que es más frecuente en mujeres. ¿Esto es así o por qué ocurre mayormente a las mujeres? ¿Por qué en este género es más predominante esta patología? Pues, en realidad, no sabemos por qué las mujeres más que los hombres. Hay alguien que ha postulado que probablemente sean factores hormonales, pero esto no está de todo corroborado. Pero sí, la condición se ve mucho más frecuente, tres veces más común en mujeres que en hombres. Sin embargo, los hombres tienden a tener una condición un poco más severa o más agresiva que las mujeres. Aún en pacientes adolescentes es interesante porque la condición se ha descrito ya en niños. Empezando después de la pubertad, yo tengo población de niños desde nueve años ya con la condición. Y aún en los adolescentes, el 80% de ellos siempre son femeninas, más que varones. Perfecto. Doctora, en Puerto Rico, digamos, en esta zona del mundo, ¿es común esta enfermedad, esta patología de la hidradenitis opurativa? Se ve en muchos casos o quizás no sé qué tanto puedan incidir los factores ambientales, como lo mencionaba, o sea, el comienzo, el clima y pues muchas otras cosas que tiene la isla para la incidencia de la enfermedad. ¿Es común la hidradenitis opurativa en Puerto Rico? Se puede decir que aunque no hay data epidemiológica de la isla, en general se estima que cerca del 1% de toda la población sufre de la condición de hidradenitis opurativa. Es interesante que esta enfermedad fue descrita hace más de un siglo atrás, cerca de 1854. Y por alguna razón quedó olvidada por la ciencia y la medicina. Y no es hasta que en los últimos 10 años que se ha tomado conciencia de esta enfermedad y se ha rescatado esta población que había quedado huérfana de tratamiento y diagnóstico. Así que estamos en un proceso en este momento, yo entiendo, de crear conciencia de lo que es la enfermedad y probablemente o seguramente hay muchos más casos que los que están diagnosticados al presente. Porque la condición empieza o comienza en una forma insidiosa. Salen unas lesiones, se van, están unos meses bien, sale otro nódulo y se va. Y como esta condición empieza de forma intermitente, hacer un diagnóstico temprano es un reto médico, definitivamente. Así que no es hasta que la condición pues se pone mucho más agresiva, más severa, más persistente, que entonces se logra hacer el diagnóstico. Pero hoy día hay unos estudios que demuestran que hay un retraso hasta de 7 años en hacer el diagnóstico. Que muchas veces cuando venimos a hacer el diagnóstico a los 20 o 30 años y tú le preguntas a ese paciente cuándo comenzó la primera lesión que tú te acuerdas, generalmente es a los 12, 13 años. Así que probablemente hay una población no diagnosticada, mucho más grande de lo que tenemos ahora mismo diagnosticado. Así que yo entiendo que en este momento no hay una data específica. Creo que hace falta tomar más conciencia de lo que es la enfermedad y sobre todo en la etapa pediátrica. Yo creo que es que tenemos que enfocarnos porque ahí son los comienzos de la enfermedad y probablemente no se está haciendo ese diagnóstico temprano. Perfecto. Doctora, haciendo énfasis justamente en lo que usted habla de un diagnóstico temprano, quizás pues poder conocer a ciencia cierta cuándo la persona empezó con los síntomas o cuándo se empezó a detectar la enfermedad. Y ahorita hablamos justamente del diagnóstico. Hablemos sobre las etapas que podría tener esta enfermedad y también sabemos que hay varios tipos. Puede ser leve, moderada o severa. Entonces, ¿cómo podríamos catalogarla o quizás que nos pudiera hablar un poco sobre esa clasificación que existe de la hidradenitis supurativa? Sí. La condición de hidradenitis supurativa se va a caracterizar por la presencia de tres lesiones características, que son los nódulos. Algunos le dicen golondrino, en otros países le dicen nacidos. Y son estas nodularidades rojas, calientes, dolorosas. El segundo lesión clásica son los abscesos, que son estas lesiones blanditas que cuando uno las aprieta, pues liberan un material de sangre o pus. Y finalmente tenemos los tractos. O los tractos son como estos canales debajo de la piel que tienen diferentes conexiones y que cuando ustedes lo aprietan, pues ahí liberan sangre o pus por diferentes áreas. Así que, para clasificar la enfermedad, está lo que se llama la clasificación del doctor Herley de 1898, que clasifica la enfermedad en estadio 1, 2 y 3. O leve, moderada y severa. Leve, básicamente, el paciente lo único que presenta son o nodularidades, o que se llaman nódulos inflamatorios, o golondrinos, o abscesos que ocurren en forma intermitente. Y no hay ni tractos ni cicatrices. Según la condición va progresando, entonces pasamos al desarrollo de estas lesiones de tracto, o se empiezan a formar cicatrices. Pero usualmente tenemos, entonces, nódulos abscesos, tractos y o cicatrices, pero todavía preservamos la mayor parte, en forma normal, la mayor parte de la área anatómica afectada. Y tengo que aclarar que las áreas principales que se afectan en hidranitis son las áreas de pliegue, debajo de los brazos, debajo de los senos, en el área inguinal, el área genital, el área de las nalgas. Son las áreas que principalmente están afectadas. Usualmente, en un estadio 2, o una hidranitis moderada, pues tenemos abscesos, tenemos nódulos, podemos tener tractos y o cicatrices, pero preservamos la mayor parte de la área anatómica afectada. Ya hay un estadio 3, las lesiones tienden a clarecer, se unen, hay mayor cantidad de lesiones, más cicatriz, más induración, y en los estadios tempranos, terdíos, bien tardíos, pues ya hay induración, cicatrización, hiperpigmentación y destrucción total de la anatomía normal del área que está afectada. Claro. Pueden ser incluso, como usted lo menciona, esas áreas de la piel donde más se frotan. Ya lo acaba de mencionar la doctora, la piel, las axilas, la ingle, y son protuberancias muy dolorosas, según pues la experiencia de las personas que la padecen. Y la doctora puede hablarnos más de eso, ¿no? Justamente del dolor que experimentan estos pacientes que la sufren. Doctora, algunas personas podrían pensar, cuando no tienen el conocimiento, que es contagiosa. ¿Esto de alguna forma podría ser o es imposible? Sí. Qué bueno que hace esa pregunta, porque uno de los grandes mitos de la hidradenitis es que es una condición infecciosa. La gente piensa que porque ve secciones seropurulentas o porque hay un olor fétido en las secreciones, ya esto está infectado. Y hay cuentos de horror, hasta pacientes que los han mandado ir a bañar, o pacientes que le han dicho, usted tiene pobre higiene personal, o pacientes que les han dicho, el problema es que usted está en una condición infecciosa, no puede estar en el área. Y en realidad todo esto es un mito. La hidradenitis es un proceso inflamatorio. El 90%, 80, 90% de todos los cultivos de esas secreciones que a veces tienen estos pacientes, no dan, o sea, son cultivos negativos o no hay evidencia de que haya ninguna bacteria que pueda causar una enfermedad. Como todo paciente, un paciente de hidradenitis, igual que usted, igual que yo, nos podemos infectar y eso es normal, se trata con antibióticos y ya. Pero hidradenitis no es una enfermedad infecciosa y no hay forma que a nadie se le pegue ninguna condición por tocar o compartir con un paciente de hidradenitis. Y obviamente, pues, acudir a un especialista si se notan este tipo de protuberancias, no tratar de manipular, digamos, este tipo de protuberancias de forma sin asepsia, ¿sí? O sin una persona adecuada porque evidentemente ahí sí podría ocurrir una infección. Eso es correcto. Eso es correcto. Eso es correcto. Déjame decirte que los pacientes hidradenitis son muy creativos en la forma en que los drenan con sus lesiones. Y hay muchos cuentos interesantes de cómo ellos drenan sus lesiones por no ir a una sala de emergencia. Estoy de acuerdo contigo de que, pues, a pesar de que no es una lesión infectada, sí se pueden sobreinfectar y sobre todo si las están manipulando con pobre asepsia, pues, obviamente, el riesgo de infección es mayor. Pero no es porque la condición sea una condición infecciosa, es que ellos se sobreinfectan al manipular en forma incorrecta las lesiones. De acuerdo. Así es. El origen no es infeccioso, pero podría serlo si usted hace una mala manipulación de esto y no pude el especialista. Doctora, para evitar, hablemos un poco de prevención. Usted hablaba hace un momento de la prevención incluso desde los niños. ¿Y qué papel juega la alimentación en este proceso? ¿Qué tan importante es alimentarse bien para poder prevenir estas lesiones? Obviamente, como en cualquier condición médica, nutrición juega un rol importantísimo. No hay ningún estudio médico clínicamente probado que diga hay que usar tal o cual lleva. Y eso es algo que, en realidad, por lo menos de mi parte, tengo un gran interés por llevar a cabo un estudio de nutrición e hidragensisupurativo. Porque no hay nada que médicamente esté probado que te diga, pues, mira, elimina tal cosa o añade tal cosa. Pero lo que sí está muy claro es que, como en cualquier otra enfermedad, una dieta balanceada, una nutrición adecuada es básico para manejar cualquier condición. Hacer ejercicio es importante. Y yo le digo a todo el mundo, no hay que correr un maratón, baila 15 minutos con el radio frente a la televisor o coge la escoba y baila un retito. O haz ejercicio con la tía. Mantener un nivel de actividad es bien importante. Y yo sé que a veces por el dolor es difícil. Pero a veces uno ahora está acostada en la cama, estira tus músculos, dobla las piernas, mueve tus apoyonturas. O sea, hay que mantener un nivel de actividad, hay que mantener una dieta balanceada, hay que tratar de mantener un peso adecuado. Necesitamos tratar de evitar o disminuir el consumo de cigarrillos. Así que todos aquellos factores que uno pueda hacer para mejorar la salud es importante porque va a tener una repercusión positiva en la condición de llenar. Muy bien, doctora. Hablando justamente sobre pruebas, diagnóstico que ustedes como profesionales de la salud, especialistas en la piel, hacen para detectarla. Quizás la toma de muestras. Sabemos que no hay una prueba quizás de laboratorio específica para eso, pero ustedes sí hacen alguna serie de pruebas, digamos, en toma de muestras o dentro de la misma especialidad para poderla detectar. ¿Cómo lo hacen, doctora? Digamos, en este momento, ¿cómo ha avanzado el tema diagnóstico? Pues, mira, es interesante porque no existe, como tú dices, una prueba diagnóstica para tener el diagnóstico de hidragénesis purpurativa. Si hacemos, por ejemplo, cultivos, se hacen cultivos, pero no es para hacer un diagnóstico, es para descartar una infección. Porque en realidad el diagnóstico de hidragénesis purpurativa está basado en tres criterios. Encontrar las lesiones características en las áreas características y el historial de recurrencia. Nos puede ayudar también un historial de que haya familias, otros miembros de la familia con la misma condición. Eso nos ayuda, nos ayuda a tener cultivos negativos. Hacemos cultivos, pero un cultivo positivo nos descarta la hidragénesis purpurativa. Sin embargo, cultivos negativos, y a veces hacemos dos y tres cultivos, cultivos negativos favorecen que sea hidragénesis purpurativa. Pero decir que hay una prueba de laboratorio que con esto tenemos el diagnóstico, pues no, ni siquiera biopsia, porque la biopsia va a depender del área donde tu biopsia. Y no hay nada característico para hidragénesis. Así que es como te digo, lesiones características en las áreas características y el historial de recurrencia. Y probablemente historial familiar también nos ayudará a ser ella. Perfecto. Doctora, hablando, antes de hablar quizás de una opción como la cirugía, en casos más graves, hablemos de los tratamientos que existen, que ustedes manejan, digamos, con el uso de drogas sistémicas, antibióticos, analgésicos, todas las cremas. ¿Qué tratamientos hay en la actualidad para poder, valga la redundancia, tratar efectivamente la hidradenitis purpurativa y no hacerlo de una forma que no es adecuada? Lo primero que tenemos que entender es que como esto es una condición crónica que no tiene cura, la meta es, como tú dices, controlar la enfermedad. Y el tratamiento hay que individualizarlo, dependiendo de la edad del paciente, la localización de las lesiones, el tipo de lesión que tenga, la severidad en que se encuentra el paciente al momento de hacer el diagnóstico, entre otras cosas. Desgraciadamente, pues, como te digo, los pacientes se desesperan, escuchan muchas cosas. Yo creo que hay que hacer un buen historial y un buen examen físico. Es un consenso general en la actualidad que lo que se recomienda es un balance entre tratamiento médico y tratamiento quirúrgico. Y me explico, nunca cirugía debe ser la primera opción en pacientes con hidradenitis purpurativa, porque sabemos que la hidradenitis purpurativa es una condición sistémica. Lo que nosotros estamos viendo en la piel simplemente es un reflejo de una alteración en el sistema inmunológico y la cirugía solamente va a tratar la condición en el área afectada. Pero no va a hacer nada para detener el progreso de la enfermedad. Ahora, en casos donde una vez uno logra un control médico, y vamos a hablar ya mismo de tratamientos médicos, siempre algunos pacientes quedan con unas áreas que no responden a tratamiento médico o aquellos pacientes que cuando llegan ya están con una enfermedad demasiado avanzada, definitivamente cirugía hay que añadirla como un tratamiento adyuvante para el manejo de esta condición. Ahora, como te dije, pues no sería mi primera opción empezar con cirugía. Dentro de los tratamientos médicos, pues hay varias alternativas. Está el uso, por ejemplo, de antibióticos. Quizás en la etapa temprana, temprana de la enfermedad, pues se ha visto que tiene algún rol en evitar o disminuir las recurrencias o las exacerbaciones. Se deben usar tratamientos por largos periodos de tiempo, porque uno de los problemas que hay es que dan 10 a 7 días de tratamiento. Eso no es adecuado. Si vamos a empezar tratamientos, pues debe ser combinación de terapias y debe ser por lo menos por 10, 12 semanas, 8 semanas de tratamiento. En adición a eso, se han utilizado los esteroides. Y sabemos que los esteroides o las cortisonas tienen un efecto antiinflamatorio potente y se ayudan, ayudan mucho a bajar el dolor, el enrojecimiento, la hinchazón. Y en momentos agudos son excelentes. Se pueden utilizar por vía oral o se pueden inyectar. Tenemos tratamientos hormonales que se han utilizado también para pacientes que pues tienen en la historia de las mujeres que siempre se les exacerba la condición cuando les llega el periodo menstrual. Y en algún grupo, en esta población, en algunos pacientes de ellos, tratamiento hormonal sería una buena opción a terapia. Ahora, yo te digo lo que ha revolucionado el manejo de las condiciones inflamatorias en general. Estoy hablando de enfermedad inflamatoria del intestino, psoriasis, artritis e hidradenitis curativa, que se considera hoy una condición inflamatoria, ha sido la llegada de los biológicos. Definitivamente los biológicos han cambiado dramáticamente el manejo de estas condiciones inflamatorias, obteniendo un mejor control de la condición. En hidradenitis curativa, pues yo creo que esta es la última de las enfermedades inflamatorias que se añadió al grupo de sistemas de enfermedades inflamatorias. Así que todavía estamos como en el comienzo. Y solamente aprobado por FDA tenemos un solo biológico, que es un MIRA. Ahora está aprobado a partir de los 12 años de edad, con muy buenos resultados, tanto médicos como clínicos. Y un perfil de seguridad muy bueno y un perfil de efectividad muy bueno. Bueno, pues obviamente no es la panacea y obviamente mientras más temprano, lo que demostra la literatura es que mientras más temprano podemos empezar el tratamiento biológico, más efectivo vamos a hacer en poder lograr un buen control de la enfermedad. Si esperamos a muy tarde a comenzar el tratamiento biológico, pues ya definitivamente quizás no seamos tan efectivos. Fuera de esto, tengo que decir que yo estoy haciendo investigaciones clínicas hace cerca de 20 años y con mucha alegría puedo compartir que al presente hay varios estudios clínicos con nuevas alternativas terapéuticas que yo creo que van a ser una opción diferente para el manejo de esta condición de hidradenitis curativa. Y finalmente tenemos también, aunque no aprobados por FDA, pero una data robusta médica con otros biológicos como lo es Estelara, como lo es Remicade, como lo es Anaquimra, que pueden ser otras alternativas aunque todavía no están aprobadas por FDA y entonces nos da mucho trabajo poderlos ofrecer porque entonces los planes no nos los quieren cubrir. Pero hay una data médica robusta para estas otras alternativas que yo creo que son opciones adicionales que tenemos en nuestro armamentario para tratar esta condición. Muy bien. Doctora, hago énfasis rapidito en que usted mencionó de la cirugía. ¿Por qué es su última opción y por qué solo debe ser tratada en casos muy, muy graves? ¿Qué características tiene esa cirugía? No, no, déjame aclarar, no. No creo que sea mi última opción. Yo creo que es un tratamiento adyuvante. ¿Cómo fue la primera? Sí, no. Yo puedo utilizar, por ejemplo, yo no tengo que tener un paciente severo para como tratamiento adyuvante utilizar cirugía. Ahora, mi recomendación es que se debe controlar la condición al máximo y pasar a cirugía. Y entonces, por ejemplo, hay pacientes que no están muy severos. No, no lo están. Pero, después de un tratamiento, la condición está controlada, siempre tienen un tracto que no se mejora y no mejora y no mejora. Y aunque sea ese único tracto, ese es el mejor momento para hacer cirugía. De hecho, dentro de las alternativas quirúrgicas, el procedimiento más común que se hace en cirugía es incisión y drenaje. Y da un alivio inmediato. Y esto es cuando tenemos estos abscesos muy calientes, muy dolorosos. El paciente los abre, los drena, y el paciente recibe alivio de inmediato. Y ese es el procedimiento quirúrgico más utilizado en hidradenitis. Se pueden hacer exisiones pequeñas y son excelentes. Combinar tratamiento médico y aquellas pequeñas áreas que no responden, entonces, a utilizar tratamiento quirúrgico es fabuloso. Obviamente, en cirugías más grandes estamos añadiendo más comorbilidad, porque esas cirugías grandes necesitan más tiempo de cicatrización, más riesgo de infección, hay mucho más dolor añadido a la condición, pero hay veces que ese es el único tratamiento que le podemos ofrecer si verdaderamente queremos mejorar la calidad de vida. No, yo soy pro de la cirugía. Lo que pasa es que no sería mi primera opción de terapia en la mayoría de los casos, porque yo entiendo que hay que hacer, como digo, controlar la enfermedad con terapia médica y después combinar o añadir como tratamiento adyuvante el tratamiento quirúrgico. Claro, agotar las otras posibilidades que también son amplias, que ya las ha mencionado usted muy bien antes de esa, pero por supuesto que sigue siendo una opción. Doctora, en el caso de las personas que tienen este padecimiento, ¿qué recomendaciones se le pueden dar, digamos, para disminuir quizás un poco el dolor, más allá de los medicamentos, el uso de la ropa, digamos, la humedad? O sea, ¿qué otras recomendaciones pueden seguir estas personas para sentirse un poco mejor? Porque sabemos que esas posibilidades pueden ser muy dolorosas, incómodas, sobre todo cuando hay algunas en la ingle, el uso de pantalones muy ajustados o ropa interior. ¿Qué recomendaciones se pueden dar a estas personas? Pues te voy a dar una estrellita, porque yo creo que tú has dado todas las recomendaciones importantes. Eso es exactamente lo que acabas de decir. O sea, una de las recomendaciones es mantener los áreas frescas, tratar de no usar ropa muy apretada, la ropa de material preferiblemente algodón, la licra, los pantalones de mago muy ajustados, tienden a empeorar o exagerar las condiciones. La obesidad por el roce, todo lo que cause mucho roce de piel con piel, también tiende a empeorar las condiciones. Muchas veces cuando la lesión está muy inflamada, el usar el compresas de calor ayuda a bajar un poco la inflamación en el área, además de los medicamentos para el dolor. Así que, básicamente evitar cigarrillo, evitar mantener el área lo más fresca, lo más limpia y lo menos apretado posible. Así es, bueno, estas condiciones pueden ser tratables, si en la medida de lo posible también acudir al especialista, apenas observen los síntomas, mantener también una educación sobre el tema, y eso es lo que pretendemos justamente con esto, es que usted conozca, pues, de primera mano, qué es esta enfermedad, cómo se puede tratar, qué no debe hacer, y qué definitivamente son las cosas en las que debe trabajar, en mantener el peso saludable, el ejercicio, la buena alimentación, que ya lo mencionó antes la doctora, como primer, un pilar fundamental en el manejo de cualquier patología, porque la obesidad siempre va a ser un problema en cualquier enfermedad. Eso es, esa sería una más de las tantas que hay que mejorar en ese aspecto. Doctora, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en MSP, la doctora Alma Cruz, dermatóloga, y le agradecemos su tiempo por haber compartido con nosotros su experiencia y su conocimiento sobre la hidradenitis sucurativa. Encantada de estar con ustedes, muchas gracias por la información y por difundir la información que es médica, porque yo siempre digo que Google no es médico, y gracias por ustedes encargarse de dar información que sea fidedigna y que sea una información valiosa, y espero que esto sea de mucho valor para la población que de hidradenitis y que escuche la conferencia. Gracias por la invitación y siempre a la hora. Muchas gracias, doctora, nosotros complacidos del que haya estado usted con nosotros, contándonos justamente de primera mano todas las dudas, aclarando cualquier incógnita que haya sobre este tema, si es contagioso, cómo se puede prevenir, en fin, una cantidad de circunstancias o de preguntas que puede tener las personas, incluso que nos pueden estar viendo, lo invitamos a compartir esta información. Recuerden que estamos en todas las redes sociales, aquí en Facebook, como revista Medicina y Salud Pública, en Instagram también nos encuentra como revista MSP. La ciencia y la salud siempre son noticia. Hasta pronto. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.